Música Como íbamos comentando, el objetivo de la recreación histórica es conmemorar hechos históricos Basando simplemente, siendo los más fieles a la historia dentro de un límite, evidentemente No tenemos una puerta del Ministerio del Tiempo para ir y, digamos, echar un vistazo de primera vista Entonces lo que estamos haciendo en estos momentos, que habéis visto aquí, hacemos Dentro de un par de tres semanas nos vamos a Grole o Grulo, como dicen los holandeses En una de las recreaciones históricas más importantes del siglo XVII Es decir, cuando estamos, básicamente es cuando las tropas, llamemos la hereje Desde un punto de vista del Imperio Español, consiguen recuperar la ciudad de Grole Entonces se invitan a grupos de recreación de toda Europa y también tiene que haber españoles Y para eso, para poder acudir a ese tipo de recreaciones internacionales Pues evidentemente tienes que ser lo más fiel posible a la ropa o al atuendo de la época Y nosotros, digamos, desde Forjadores del Tiempo, ya que nos han invitado, gracias al grupo de Batelón O nos han invitado a que los acompañemos a Holanda Pues hemos decidido hacer un pequeño vídeo promocional Utilizando el trasfondo de nuestra pequeña ciudad de Villena Como soldados que se están preparando para ir a la batalla y equipándose Y como podéis ver, la equipación es, podéis ver, digamos que es realmente hierro De hecho me vuelvo loco con, podríamos decir, quitando el óxido Las espadas también son históricas, de hecho yo también pertenezco, podéis ver, es una espada de concha Totalmente equilibrada Totalmente equilibrada la espada, es decir, que siempre se busca la máxima, digamos, fidelidad posible Dentro, evidentemente, de unos límites No se preocupen que no tienen ni filo ni punta ¿Vale? Perfecto Y nada, y gracias a vosotros por esta pequeña oportunidad A ti, hombre A vosotros por posar